Desde el día de tu traición Ya hay momentos que desean hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la luna No te he dejado de hablar Hay en mi triste sanidad Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y el que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro poco Y la vida No queda más que confesar No queda más que confesar No queda más que confesar No queda más que confesar